¡Ey, Seurza! ¿Qué pasa, chaval? No hay tantos que vamos primero. Soy perfecto, saltando. El martes lo probamos directo. Es que el martes... A lo mejor hay directo el martes, pero... Ya la semana que viene empiezan los horarios de directo de jueves a domingo. ¿Todo bien, Oliver? ¿Por ahí arriba? Sí, ya estoy abajo. ¿Por aquí abajo también, eh? ¿Hay pipales? Había. Vale. ¡Vente aquí! Tengo gente de cerca tuya, creo. No me lo parece. Hola, Dani. ¿Qué quiere? Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. No tengo nada para curarme. Aquí tengo yo cosas. No, pero aquí no que hace ruido. Ponte aquí. Ponte. Ponte aquí. Sí. ¿Qué quieres? ¿Vendas o kit? Tengo ya. Me estoy pillando ya, venda. Nos vemos, tío. Vaya, el robo. También curarte ahí en medio... Sí, la verdad que... Muy listo no era. Ya, había gente para allí, eh. Cuidado, cuidado. Venga, al norte, por fuera. Al sur, perdona. Al sur. O veo un tío por aquí. Llevado. Manoqueado. Estoy ahí, estoy ahí. No me acordaste. Viene, creo. No puede entrar. Ha ganado J9, eh. Ha ganado J9, eh. Eh, 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 que te peinan, güey. No, no. Compensado AR. ¿Cómo quiero? Y empuñadura también. Empuñadura. Tío, si ves algo más que una por dos, me estoy amargando, eh. Toma, ¿quieres portar? Toma. Pero te sobra, ¿no? Sí, sí. Después me la devuelvo cuando... Ah. No. Pues partido en 140. No sé que es en el hangar o fuera. Creo que sí, por el hangar. ¿Por cuatro quieres? Sí, utiliza por tres. Aquí. Dame guillo. Hablando de alcohol en horario infantil. Esto es increíble, jefe. Hay una empuñadura en todo esto. Yo no tengo la main. Tengo dos armas. Tirad de aquí. Useo. Se estaba quemando. Ya. Está entiendo en todo lo que sueñas. Pero se están pegando, ¿eh? Mochila tres aquí. Tiene empuñadura. He pillado una ahí. Están peleando con mi marca, ¿eh? Vale. El instalante. M4 aquí. Palo, empuñadura. Nice. Uy, ese coche. Quiere guerra. Pues hay que subir a la montañita de bootcamp. Sí. Se ha parado. En el campo aún. En el campo aún. Ok. Por cuatro aquí. Vamos a cogerlo cuando se monte en mochita, ¿no? Ahí está el coche, sí. Ya no se ve un pimiento con el césped. Vamos. Voy para la montañita por aquí. Hombre, como se veis, se acaba de llegar, pobrecito mío. Pasa que me han dicho chao porque es como si se saluda en italiano. Bueno, se montan, ¿eh? Digo yo que se montarán y se irán. Porque quedarán ahí si no es lotear cualquier casco que le faltará o lo es. Mira, aquí está. Tengo amarillo. Ábrete, ábrete y lo tienes. Y el otro por ahí. Uno cerca aquí. Se van, se van andando. No, ruido. La gente es el segundo día que juegan al Puyi, ¿eh? Acaba de entrar ahí. Y el otro ya va pa'lante, ¿eh? Tío, que no salen, tío. Que no sale. Ahí sale. No remate. ¿Y el compa? Fue pa'lante. No remate. Fue pa'lante. Fue pa'lante. Fue pa'lante. Fue pa'lante. No lo veo. Hestia. Vale. ¿Lo oyes? Aquí. Una roca, una roca, ¿no? La roca, la roca. ¿Por qué no tengo tiro yo de él, tío? Estaba ahí. Estaba ahí. Fue aquí. Muerto directo. Vale. ¿Es de la roca, qué? Estaba allí. ¿Te ha dado el de aquí? No. ¿Estás bien? Sí, ahora bien. De la montaña. Pero creo que eran... Igual se han revivido. Coño, si lo has visto tú en la roca, ¿cómo se ha revivido? Ninguna idea. ¿Tú seguro que has visto un tío en la roca o te lo has imaginado? Sí, sí. Me ha disparado desde ahí. Sí le he disparado. Tío, tío. Hola. ¿Lo ves? Sí. ¿Cuántas balas le tengo que dar? ¡Le he dado cinco balas! Y me remate, y me remate. ¿Quién te ha matao? Yo no me estoy enterando de nada, tío. Tío. No, no me lo sé. Tío. Tío. No, te mata la zona Sí Me ha dado kill Estoy flipando No sé qué está pasando Madre mía No sé qué está pasando No sé qué está pasando por eso el olive se ha mareado el pique ha llegado con el twingo ¿cómo? el pique ha llegado con el twingo a la kingsley ¿sí o qué? el pique ha llegado el cierre tío en esto el olive se ha mareado no, 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 no con el culo caducao me ha desestabilizado la moto ¿tú titis? no, está lateo ya, ya viene la moto ¿me has visto, no? sí pues yo también porque ellos no me han visto a mí ¡ahí, tira en molotov! ¡ahí, tira en molotov! no, 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 no no, 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 no no Coge el WM, hombre, brincao O que se ha movido ahí Tarda mucho, ¿no? No, no, sigue ahí Tarda mucho en irse de ahí ¡Eh, eh! ¡Hola, Naza! Bueno, bueno, bueno ¡Tío, dos sarténes, tío! He dado dos veces la sartén, tío Madre mía, tío Venga, ya puedes correr, chaval Él está muerto, pero todavía no lo sabe Espérate, que todavía le sale un mochazo de esos mágicos Oh, peor, me ha aparecido un tío por ahí Eso me va a dar más rabia 20 segundos para que cierre Acuérdate, Ander ¿Copi? No, pulero ¡Uh! ¡Ojo! Está cerquita, ¿eh? Me pilla con un ángulo bueno y... Exactamente en el mismo sitio Buenas, inténtalo Es que viene un bici Ah, no, no ¿Llegaré? Sí Yo creo que no Sí, sí, sí No tengo cover, tío Hay un tío en bici ahí que me está esperando Tío, tío Tío, tío, de verdad Cómo me gusta acá la gente, tío Espérate, espérate Escucho, gente, tú ya... Sí, lo escuché yo No tengo cover Ahí lo tiene ¿Cómo comen, tío? Ah, lo habéis contado, era Para nada, tío Para nada, tío Cierrete pa' mí, pa' mí, pa' mí Bueno, está bien No tengo humo Si tuviera un humo La roca, mira a ver si está dentro Creo que no Hago un arbolito Hago un arbolito Ya está Claro, es bueno Tío ¡Hagárra! Tío Bueno, ahí te ha saltado uno y ya está. ¡Ya! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Ya, catorce, quince, veinte mil de daño! ¡Madre mía, tío! ¡Puf!